bienvenido a fondo radio show a toda la familia que se da cita una vez más a cada uno de nuestros programas a cada uno de ustedes que comparten cada uno de nuestros vídeos estamos más que bendecido de llegar a través de sus pantallas a tu hogar a tu lugar de trabajo aquellos que van de camino allí a sus casas de verdad que sí estamos muy bendecidos hoy tenemos la bendición de tener una mujer que dios ha levantado que dios se está levantando en este tiempo con un ministerio poderoso y un testimonio para levantar a otras mujeres vamos a recibir con un fuerte aplauso a cintia sánchez hola cintia cómo estás bien bienvenido a fondo radio show cintia es un honor y un placer para mí estar aquí le damos las gracias y la gloria a dios primeramente y luego a ustedes por estar aquí en esta plataforma amén cintia sabemos de cosas que dios ha hecho y queremos que tú inicie todo esto de lo que dios ha hecho de lo que eras y de lo que dios sigue haciendo con tu vida qué ha pasado en todo tu entorno qué pasó hace mucho tiempo que que la familia de a fondo radio show tenga que conocer esa grandiosa historia amén todos sabemos que siempre para nosotros conocer a jesús tener un encuentro es necesario que pasemos por dificultades por un proceso que es lo que va a marcar el antes y el después creo que toda persona le ha pasado todos los procesos son diferentes y con mi caso yo desde pequeña es vengo de la iglesia si yo recuerdo que al cumplir mis nueve años de edad yo ya yo estaba bautizada en una iglesia estaba en el grupo de la adoración de los niños y el regalo que me hizo mi papá fue un pandero siempre lo voy a mencionar y siempre lo voy a recordar porque fue algo que me marcó ese fue mi regalo de cumpleaños un pandero un pandero para jugar sí me encanta mucho tocar ese instrumento y luego de ahí a lo largo de la vida de mi trayectoria de que voy creciendo dentro a la adolescencia entonces me fui apartando porque ahí entra la separación de mis padres lo que era en ese momento 10 años entonces tuvimos que dividir un tiempo viví con mami un tiempo y con papi y ahí se fueron dando una serie de cambios pero aún así el mundo espiritual nunca se me cerró al contrario se me abrió más empecé a ver muchas cosas manifestaciones que quizás otros no la podían percibir mi madre los que estaban a mi alrededor pero yo sí recuerdo que después de eso cuando papi decidió construir su casa entonces nos fuimos a vivir con él y nos mudamos a tres lugares distintos a tres lugares diferentes y mientras él mientras él construía pues nosotros pasamos por una serie de cambios tú sabes que entre la adolescencia sí recuerdo que me inscribieron un colegio adventista y yo me involucré en todo lo que es la iglesia adventista después luego de ahí pasé también a a un colegio católico ahí yo hice todo que la comunión que la confirmación y todo eso entonces otro choque más también recibí en mi casa estudio de los testigos de jehová de todo eso fue de todo un poco entonces todos esos cambios tú sabes que rompen se hacen un choque sí en tu vida ya cuando tú vienes con un con otra con otra mentalidad o sea de lo que es el cristianismo de lo que son las sagradas escrituras recuerdo que después de todo esto entonces ya cuando ya cumple la edad de 13 años casi 14 conocí al padre de mis hijos con 14 años con 14 años una bebé una bebé conocer padre de mis hijos ya estaba sumamente apartada con todos esos cambios todas esas religiones junta y me enamoré me volví loca como dicen por ahí él tenía 19 casi 20 me llevaba 5 años y yo recuerdo que ahí cuando entré entonces a la secundaria que lo conozco ya te sabe como dicen los americanos no involucra sí y entonces después de todo esto y yo me fui a vivir con él salí embarazada de mi primer hijo a los 16 y me fui a vivir con él a su casa y yo recuerdo que nosotros nunca pudimos mudar en una casa normal aparte porque yo vivía en un cuarto en la casa de la mamá nosotros no nos mudamos individual exactamente no teníamos un espacio que pudiéramos tener privacidad no sabía mucha gente alrededor tú sabes la familia pero cuando yo llevo aquí aún estando apartada empiezan a darse una serie de cosas yo empiezo a tener revelaciones en las madrugadas yo soñaba sueños donde el señor me revelaba los pactos que habían en su casa en el patio me enseñaba donde estaban enterrado ellos tienen un pacto de parte o tenían porque ya esa señora falleció y el señor me habló y me dijo que había roto porque sobre mi hijo el grande estaba eso yo tuve que pelear espiritualmente fuertemente por eso y ella tenía pactos con los varones de la casa mientras yo vivía ahí con él en esa casa yo vi moví más de tres personas primos de él incluyéndolo a él su mamá y un hermano de ella y empezaron a darse toda esta serie de manifestaciones y yo me imagino que en el mundo espiritual hubo un revuelo porque al ellos entonces percibirse al mundo espiritual que dios estaba tratando conmigo aún yo estando como estaba entonces el enemigo empezó a usarlo a él empezó a usarlo a él digo usted todos sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre no puedo atribuir de que fue él personalmente que tenía un problema conmigo sino que a nosotros vivir bajo la ignorancia vi éramos jóvenes éramos muy adolescente y ya con hijos y lejos de dios él nunca fue cristianos pero la que tenía en la marca el llamado era yo entonces el enemigo empieza a usarlo a él y con la barriga de mi niño grande entonces él empieza a golpearme empieza a maltratarme porque ser el plan del enemigo destruirme matar acabar con lo que había de dios dentro de mí y que yo nunca me tenía cuenta quién yo era mi valor lo que dios hoy en día y había predestinado y había trazado para mí yo recuerdo que después de todas esas cosas pasé un sinnúmero de situaciones él me maltrató me maltrató mucho pero yo también le correspondía en esos maltratos porque yo tuve que hacerme fuerte sin yo querer tuve que hacer cosas sin yo querer para poder sobrevivir en el en el ambiente tóxico que había en ese lugar entonces yo recuerdo que después de eso con los que conocí una vecina ella me quiere mucho pero tú sabes que cuando uno está alejado de dios hay cosas que por ejemplo como dice la biblia hay caminos que el hombre cree que son derechos pero te llevan a caminos de muerte así y ella entonces me empezó a mostrar la hechicería que la taza que la que consultarme otra amiga mía también fue me llevó a consultarme y me fui entrando a ese mundo hasta que un día la última vez que yo fui no fue a consultarme sino hacerle un trabajo otra persona y ahí yo como que desperté yo dije pero y qué es lo que me está pasando entonces yo le oré a dios aún estando así y le dije yo quiero que hasta hoy tú rompas esa cadena entonces al día siguiente cuando ya fue a buscarme que la chica estaba ahí que la taza que yo le dije no ya no más hasta aquí hasta ahí entonces eso fue otra guerra porque entonces después de eso el enemigo no se detuvo y siguió golpeando mi vida tanto física psicológica como espiritualmente y yo recuerdo que una mañana él me fue muchas veces sin fieles o nos fuimos verdad porque hay que ser hay que ser sincero yo recuerdo que él estaba con una joven y yo me lo soñé yo me soñé tal cual todo lo que estaba pasando y me revelaron el nombre de la chica en el sueño cuando yo me desperté eran las seis en punto de la mañana y yo lo único que hice fue decirle mira tú le di una pecosa y le dije levántate corre que tengo que hablar contigo y él se espantó y me dijo pero mujer te volviste lo que yo no acabo de tener un sueño ahora mismo donde pasó esto y esto y esto y esto y esto y la muchacha se llama fulana de tal cuando yo le declaré el nombre siempre se puso blanco como un papel después de eso como cinco días después entonces yo él recibió un mensaje de la joven con el mismo nombre que dios me había revelado después de dos años después lo que yo me soñé se cumplió y ya salió embarazada supuestamente porque nunca se vio prueba pero ella sí hizo de todo lo imposible para que yo me diera cuenta en las redes sociales de que ellos estaban después me enteré como que perdí la barriga pero tampoco hubo prueba y cuando yo la conocí fue tal cual como dios me la mostró y su nombre fue exactamente sin ninguna equivocación dos años después dos años después cintia una pregunta pasaste todo eso el vivir un noviazgo tan tan apresurado ya un matrimonio no un noviazgo cuál es el día de ese lazo de tiempo que tú nunca olvidarás porque pasaste algo muy fuerte de manera negativa qué pasó ese día y cómo te encontraba en ese momento es que fueron tantas cosas lo que más me marcó yo entiendo que fueron muchas palabras que él me dijo y una de las cosas que más me marcó o sea una de las palabras que me marcó que salieron de su boca fue que él me decía y para dónde tú vas de aquí si tú te vas porque yo siempre le decía yo me voy de aquí yo me cuento esto y él me decía pero para dónde tú vas si tú tú crees que son todos los hombres que están recogiendo mujeres como con dos niños como tú para dónde tú son fueron palabras que me marcaban y yo entonces pensaba en mi ignorancia en mi pensamiento con la mente cauterizada de que sus palabras eran reales y de que yo no tenía escapatoria mi familia nunca supo nada mi papá se enteró después de un año de fallecido que él tenía cuando me invitaron a una iglesia a predicar a boca chica que yo le dije cámbiate que hoy tú vas a administrar conmigo tú vas a ir conmigo y cuando yo empecé a predicar el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo cierra la Biblia que yo te voy a decir lo que tú vas a decir de tu testimonio hoy aquí en esta noche duró una hora y media el Espíritu Santo ministrando a través de mi testimonio y ese día mi papá y toda mi familia se enteró un año después lo que yo había vivido porque nadie lo sabía y por qué nunca tomaste como la valentía de tu expresárselo a alguien porque mira en mi familia por ejemplo mi papá mi hermano tenemos un carácter fuerte tú entendías que iban a tomar una represalia si mi papá se enteraba de algo así yo creo que más de mi papá hubiese quedado eso y para yo evitarle ese problema yo mejor aguanté tranquila entonces yo tenía un sistema que yo no sé si tú has escuchado el dicho que dicen por ahí no porque si tú sabes que tú vas a seguir con ese hombre para qué tú vas a hablar malo para qué tú vas a hacer entonces yo entendía porque tú lo amabas verdad yo amé a ese hombre con locura entonces el amarlo tanto fue lo que provocó la idolatría en mi corazón exacto que a pesar de que te hiciera daño no te alejabas yo no me alejaba yo lo idolatraba al contrario yo me até yo misma armáticamente a este hombre con mis propias palabras y a pesar de yo ver que él me era infiel y tenía mujer y esto yo decía es que con ninguno él va a ser feliz y con ninguno él va a quedar más que conmigo y en mis manos es que él va a morir en serio y así mismo fue falleció conmigo estando conmigo y yo 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 no sabía de verdad lo que yo estaba diciendo yo decía que mi familia y mi esposo no me lo iba a quitar nadie nada más Dios y así mismo lo hizo pero lo que causó todo esto fue el yo idolatrarlo exacto el yo quitar el lugar de Dios para ponerlo a él y ponerlo a él entonces al acontecer todo esto fue que Dios entonces se empezó a romper y empezó a quitar empezó a trabajar con mi corazón y a prepararme porque después de que acontecieron todas estas cosas la muerte de mi esposo una semana antes Dios me la reveló Dios me entonces él fue preparando todo el escenario para que cuando esto aconteciera yo tuviera la fuerza de poder mantenerme de pie para después de su muerte entonces el tratar conmigo y provocar lo que causó que yo conociera a Jesús así es y que yo entendiera en qué momento llega Jesús a tu vida en medio de todo ese caos qué pasó ese día tú habías tenido muchísimas revelaciones sí cómo Dios llega y cómo y qué hace Dios en ese momento sí yo recuerdo que después que yo me soñé la muerte de mi esposo o mi ex esposo que ya está fallecido yo hice un pacto con Dios no sé si consciente o inconscientemente y yo recuerdo que esa noche yo le dije al señor yo me arrodillé en mi habitación lo que tenía muchos años que no hacía porque yo era una niña sí y yo recuerdo que yo le oré y yo le dije señor yo no me acuerdo de orar yo no me acuerdo de hacer sacrificio porque naciste en el evangelio exactamente era muy niña me metí en eso muy joven y por tanto trauma que pasé yo sí tenía una biblia conmigo todo el tiempo y la leía siempre pero no tenía el espíritu o sea no tenía todavía esa autoridad de parte del mundo espiritual yo recuerdo que yo le dije al señor yo voy a hacer te voy a entregar siete días y voy a hacer un ayuno a tal hora para que tú ayudes para que tú me ayudes con esta situación y que se haga tu voluntad y que todo mi pasado y todo lo que yo he pasado tú lo entierres que de atrás y que todo el que me vea tenga que ver un cambio en mi vida esas palabras el señor las sello y yo no me había dado cuenta yo hice un pacto consciente inconscientemente pero el señor lo recibió yo recuerdo que después de que yo le había ofrecido esos siete días como al tercer día él llegó a mi casa yo estaba donde mi papá en esos días estaba haciendo un curso de primeros auxilios en la UAS y cuando él llegó él llegó furioso porque se había enterado de algo que había pasado yo creo que hace como seis meses o casi un año y por eso él le empezó a golpear empezó a golpearme a golpearme a golpearme que si mi tío no llega esa noche yo no sé qué hubiese pasado conmigo entonces después de eso yo recuerdo que mi tío llegó y él se detuvo cuando lo vio y salió y mi tío no pudo ver el acto pero sí, sí me vio la cara y sí me vio como que yo me estaba conteniendo para no llorar y llegó un momento en que él estaba sentado en la mesilla aquí y yo exploté yo me hacía la fuerte pero él se quedó mirándome así y no proferió una sola palabra hasta que yo solté y empecé a llorar y él empezó a decirme te voy a decir una sola palabra y mientras él me decía todas estas palabras yo estaba pensando en mi mente yo le dije Señor porque yo te ofrecí siete días yo te busqué yo te pedí ayuda y hoy es el tercer día que ni siquiera voy por la mitad y ni siquiera he terminado y este hombre casi me mata eso también este hombre casi me mata entonces yo no te entiendo y mientras yo pensaba esto en mi mente entonces mi tío me dijo mira hay cosas que nosotros tenemos en la mano y Dios no las está pidiendo pero no es porque él te la quiere quitar es porque él te quiere entregar algo mejor y eso no fue el que te lo entregó